Champiñón, cebolla morada, cebolla blanca y carne. Dos baguettes cortados y sin migajón. Champiñón, cebolla blanca, cebolla morada al sartén con un poco de aceite, un poco de ajo, un poco de sal y un poco de pimienta. Ya teniendo la carne la picamos, picamos un poco de chile serrano. Y va directo a los champiñones. Juntamos por ambos lados los baguettes con mantequilla. Ponemos los dos baguettes ya con mantequilla en la plancha y le ponemos a su máxima potencia. Ok, ya están los panes, ahora viene lo más sabroso que obviamente es ponerle los ingredientes. Esto es lo más importante del baguette, el queso, es un queso cheddar. Podemos ver que es amarillo y blanco. Aquí no se midan. A mí me gusta bastante, bastante queso. Luego, carne. Cabe mencionar que hay que lavarse las manos, ¿verdad? La carne ya picada y los champiñones con la cebolla blanca, cebolla morada. También va para adentro. Vamos con el otro. Súper caliente. Queso, quitando un poco. Otro poco más de queso. Y por último, champiñones con champiñones con champiñones con champiñones con champiñones. Y los vamos a regresar otra vez a la plancha. Cuidado con la plancha. Para el otro. De tres a cinco minutos nada más para que se derrita el queso. Y ya estamos listos. Bueno, y yo porque soy queso a mano, le puse un poquito más de queso. Pero aquí está el baguette ya terminado. Les recomiendo usar esta salsa. Está buenísima. Tabasco chipotle. Hasta la próxima. Hasta la próxima.